A ver, en un trabajo, cuando sea en un trabajo, vaya a pasar el año bien, no, alguien no va a estudiar el año. ¿Verdad? ¿Sí? Él no va a dar. Tú no sabes, yo lo veo a dónde. Tú no sabes lo que te va a pasar. ¿Y yo? Tú no sabes lo que te va a pasar mañana, cómo te va a llegar un cliente ni lo que te va a pasar. Entonces vamos a imitar, como que llega un día que tiene tu plan de trabajo. Tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto. Tiene un cliente importante que paga mucho, que no paga mucho, bueno, paga. Y tiene un problema que tú no sabes solucionar. ¿Qué hacemos? ¡Ah, yo no sé! No, tú firmas un contrato de mantenimiento y tú no tienes que arreglar los problemas que no tienes. Tú firmas un contrato. El cliente firma que va a pagar. Y tú firmas que le vas a hacer dos trabajos. ¿Vale? Entonces te vas a encontrar con cosas que al menos no sabes hacer. Nadie lo sabe todo. Tú lo sabes todo. Y más en el mundo de informática, que van saliendo cosas al menos todos los días. Tú tienes que ir aprendiendo a medida que vas haciendo cosas. Hombre, tú tienes que tener una preparación, está claro, tienes que estudiar. Pero nadie, ningún trabajo, lo sabe todo. Habrá gente que diga que sí. Nadie o no, no. Bueno, hay gente que sabe mucho, ¿eh? ¿Consum? No. Hay gente que sabe mucho. Y yo, porque ya lo puedo hacer. Entonces, conforme vas haciendo tu trabajo, vas aprendiendo cosas. Ese otro miedo que tiene una que va a llegar para ti. Y le dices, ¿y si no te hace algo? Te enseñarán. Tú no veas las prácticas que te dicen, mira, tienes que hacer todo esto. Y te vas a dejar solo. No. Te enseñarán. Porque le interesa a yo que tú aprendas. De hecho, algunas empresas prefieren a gente que no vaya a trabajar nunca a otro lado, para enseñarle a ellos a quien te trabaja. Porque si no, la líes. No. Ya estamos pensando. No es que la líes. Es que tú le enseñas a tu manera de hacer las cosas. Y la haces a tu manera. 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 No. No es que la líes. Pero lo haces a tu manera y ya está. Tú haces las cosas y te enseñas y ya está. Entonces. ¿Qué? Que esto va a hacer. ¿Un empleado de lo que uno dice ha hecho, ha hecho y ha hecho y intentatelo? O un empleado de lo que uno dice ha hecho y te empieza a preguntar cómo sea. ¿Qué te voy a hacer? ¿De esas personas que te atoxigan las preguntas? Pues que te atoxigan no. Pero si no sabe, si no tiene ni idea, es empresario. Yo como empresario, yo tengo claro que la persona que es un empleado todo lo sabe todo. Que sabe mucho. Y a otras él sabe más que yo. Algunas cosas. Y voy a dejar que se desarrolle. Para que las cosas que yo no sé hacer, me las haga él. Y yo cae de dinero. Que lo que me interesa. Si él sabe mucho. Y hace cosas que otro no hace o que yo no lo hace hacer. Eso es bueno para mi empresa. No hace ganar dinero. Así que déjalo, caca lo que yo no lo hace. Y si tiene que preguntarme. Es que no tiene ni idea. Echa tarde preguntando. Es que no sabe tu trabajo. Pero eso no ocurre. No, venteis a ver las prácticas. Eso no ocurre. Sabéis hacer lo que os piden. Y yo, pero no lo aprendéis. No son cosas que os vayan a escribir, que sepáis latín. Pero yo prefiero un trabajador. Que haga lo que le digo. Y que haga un poquito más. Y cada cosa es que no le digo que haga. Por ejemplo. Estaba creando lo que no haces. Pues además. He mirado en internet. Y hay un modelo nuevo que hace no sé qué. Ah, vamos mirad. Que sepa más que yo que me enseñe a mí. Yo quiero un empleado así. Que sepa más que yo. Pues sabe más que yo le voy a sacar mi rendimiento. Y sabe menos que yo. Yo trabajaba en academia. Yo sabía más que el que él mandaba allí. Y yo. Yo sé de lo mío. Y él tú me decía. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a servir. Vamos a hacer esto. Y tú me decía. ¿Qué vale? ¿Hacen falta de valores nuevos? Me decía. ¿De verdad? ¿Tú crees que hacen falta de valores nuevos? Y claro. Pues esto lo está en el antiguo. Pues vamos a comprarlo. Es un empresario. Que escucha a los trabajadores. Que saben más. Y decir. Los apoyan. Si. Ahora no se puede. Bueno. Más adelante. Pero tú escuchas al empleado. Y como sabe. Tú le haces caso. Porque va a ir a la empresa. Y el empleado se siente mejor. Porque ve que lo escuchan. Y que su trabajo tiene. Que vea. ¿Cómo lo hacemos? No me decía. Haz esto. Sigo le decía. Tú como tú. ¿Cómo lo hacemos? Para que. Para que vaya a ir la cosa. Voy a hacerlo así. Lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Lo que tú me digas. ¿Cómo hacemos? Entonces tú te sientes responsable. Tú eres una persona responsable. Eres responsable de tu trabajo. Y quieres que la empresa vaya bien. Y eso te implica que en la empresa. No te digas. Tienes que hacer esto, esto, esto. Y te pagas. O ahí estás. O dices. Vale. Voy a trabajar. Pero ni me hacen casa. Ni me tratan con personas. Ni me escuchan. Ni nadie. Al final no era amigo de la gente. No era amigo. Pero había una relación. Para que la empresa vaya bien. Porque si la empresa va bien. Pero para el empresario. Y para el empleado. Para los otros. Los otros. Y muchos de los que estuvieron. En esa academia. Por ejemplo. Con mucha academia. ¿Por qué? Porque han aprendido. Como gestionó los adultos. Y el que se ve contento. Pues dice. Mira. Toda esta gente. Ha trabajado conmigo. Y mira como era un buen. Y está bien. Y no lo otro. Que es. Yo contato gente. Le pago poco. Y cuando no haga algo. Yo le digo. La hecha. Si no. Pongo uno nuevo. Que no sabe. Le tengo que enseñar otra vez. Tira el dinero. Entonces. Si yo tengo un empleado. Y digo. Ha llegado un cliente nuevo. Quiero hacer esto. ¿Cómo? Desde internet. Ese tipo. Tú eres el experto. Entonces el empresario. Te pongo aquí. Para que tú hagas. Pero hablo tú. Confío en ti. Para que lo hagas. Pablo dice como ellos. Así. Confío en ti. Entonces. Confío en ti. Y depende de ti. Se depende de ti. Todas las cosas bien. A ver. ¿Tú quieres hacerlo así? Pues yo no digo. Como lo hago. Y me voy. A mi casa. Y no me implico. Ya. Llegaré a mi ordenador. Y que no se sabe lo que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo no se accede. Bueno. Supone que yo no se accede. Lo mejor yo se. Pero. Ustedes pensad que yo no se. Tienes los power points. Y ya lo veis hecho. Con transición y todo. Y yo os veo pasar a mí. ¿Vale? Hoy no lo vamos a la meta. Y yo. Pero con falta de tiempo. Lo podíamos grabar. Vale. Esto lo podíamos hacer. Con el cantaje del tirón. ¿Si o no? No. Poner la presentación. Poner el cantaje a grabar. Y va pasando el diapositivo. ¿Vale? Pero. Se podría hacer. No. A otro lado. Si no. Si no. Si no. Pero. Hay manera mejor de hacerlo. Seguro. Me imagino. Yo no se. Pero seguro que hay una herramienta. Que permite pasar un power point a vida. Buscar. Y voy a buscar de miedo. A ver quién encuentra la mejor. Y lo hacemos con eso. Venga. No. No. No.